Y vuelvo a mi ser, a tus días mi Dios, para perderte Y el dolor quiero llegar, el santo jugar con mi adoración Y el dolor quiero llegar, el santo jugar con mi adoración Y el dolor quiero llegar, el santo jugar con mi adoración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!